Ahora aquí está Blanco Tengo tiempo que sigue esperando No entiendo la razón Vengo a suplicarte Que dejes un momento Junto a tu corazón Sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si no tengo tu amor ¿A qué nos escondemos? Que al cabo nos queremos Que al fin lo sabe Dios Juegando, arrodando El caro de la vida Se acerca más a ti Ya no me maldices No temas que aunque pobre Te puedo hacer feliz Ya no me maldices Ya no me maldices Me muero Ya no me maldices 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 No temas que aunque pobre Te puedo hacer feliz Ya no me maldices Ya no me maldices Me maldices